Muy bien, este, ¿cuánto es tu proyecto más caro? Ya, de 100 millones, ya, ok, 10%, ya, 5% nomás que te deje, 5% nomás. Ya, cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación. Eso es, eso hacen los apristas, por ejemplo, ¿me entiendes? Eso hacen los humalistas, eso hacen los humalistas. Pucha, la plata te llega así, fresquita, pero hermano, tú sin mover un dedo... Yo estoy viendo hueval, no, hermano, tú... No, hueval. Oye, hermano, el proyecto es increíble, Moisés, es increíble cuánta plata se gana. Pucha, hermano, sin mover un dedo. Tú, mira, mira, o sea, el tema es que tú te hagas amigo del ejecutivo, entonces ya, ok, ya vamos a empezar a hacer esto, ya, ok, tú capturas, y ahí yo te lo puedo sacar todos los proyectos más grandes, ya, tú hablas con la autoridad, ya, oye, yo voy a hacer tu gesto de esto y yo te lo voy a sacar, ok, cerramos, cerramos. ¿Por qué? Porque el alcalde también gana de eso, todos ganan cuando se saca una obra. Entonces, puta, imagínate, de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás, puta, hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo, sin... Esta reunión es con, nada más y nada menos, que el abogado del presidente, el doctor Alberto Buray, en donde le ofrece llevarlo con el ministro Bruno Yus. Ese teléfono que le está dictando el doctor Buray es el teléfono del ministro Yus. 947, 947, 431, 444, no, 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 447, 443, 102, 102, 1, 0, 2, ya, ok. Ya, no, 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 si están apurados, quiero que recién ahorita lo iba mal. Ya, si, y cerramos un poco, ¿ya? Un poco, si pire, porque vamos a dar vueltas, ¿ya? ¿Cómo se llama el cabal? ¿Ah? ¿El... este... el... ¿El premio? El premio, era el premio de Zavala ¿Ya? Ah, ya, o sea, el Zavala la convenció ¿Eh? Hechos mal Lo que yo quiero es que también lo que yo quiero es que mira este ojo Quiero que sea el que me asegura Porque... Eh... El puno es que está ahí Y yo no quiero entrar a pelear O sea, yo no quiero entrar a pelear O sea, yo no quiero entrar a pelear No, porque... ¿Sabes? Una persona, o sea, bien querida O sea, quiere agarrar O sea, como que a mí me mira, mira, como que a mí me mira O sea, él no me quiere ir, o sea, y paaaa Queda a la casa, ¿no? Ok, entiendo, entonces Yo puedo seguir Antes que vaya, llámame Este... Este... ¿Cómo se llama? De este lado, como yo le digo Mira, lo que yo he conseguido para Tupes No lo he estudiado y lo conseguí en menos de una semana Ah, ahorita, ahorita Ya... En menos de una semana me dieron las obras Me dieron las direcciones regionales de mi región de Tupes Puse el director del proyecto Cuyango Puse el director del PSI Puse el director de Aguideas Estoy poniendo ahorita el prefecto de Tupes Estoy poniendo Produce Estoy poniendo Senasa Tu gente que te apoyó en tu campaña Tus profesionales, tus abogados, tus médicos Puse el director de E-Salud O sea, ¿quién? ¿Quién es el que...? O sea, ¿quién será el que...? ¿El PK? ¿El PK? Sí Pero, oye... ¿Cuánto te ando? ¿Puedo usar al palacio? Oye... ¿Pero cómo yo sé, por ejemplo...? ¿A todos nos ando? ¿Cuánto te ando? ¿Cuánto te ando? Las obras ¿Pura obra? ¿Seguro? ¿O solamente como siempre las obras dan en papel y...? Mira, ¿por qué te digo? ¿Eres santo cachón? Escúchame... A nosotros nos llevaron al MED y nos han puesto una persona exclusiva para que manejen nuestras obras y esta persona exclusiva del MED coordina con Alexey ¿Quién es Alexey? Él es Alexey, eh Enriqueñe Y él, te dice... Acá están sus proyectos viables Listo, entran ahora ¿Me entiendes? Diez obras me están dando Y él, Laurita, almuerza con ustedes, PPK PPK almuerza con ustedes y él se compromete en delante de ustedes Mira, ¿sabe qué hizo PPK? Ya... Carlos... Dale las obras a Bienvenido Le cierras el caño a los 61 y le das al todo a los sabillas ¿Por qué crees que estoy bien con Carlos Bruce? No sé, pues... ¿Y yo me quiero mis obras? ¿Con qué más? Con toditos los ministros ¿Sabes por qué este teo? Por Chivo Es que mira, yo no... ¿Con quién? ¿Cómo confío? ¿Puedo ver la foto cuando fue PPK con Tumes a inaugurar la defensa libereña? Eso sí lo vi Eso sí lo vi Esa lo mía Yo les he dicho lo mismo Si ustedes no quieren venir a la votación No, claro, o sea, hay varias formas Si quieren en su casa, pagan su celular O sea, ven a otro lado No en su casa, nada más No vengan, nada más No vengan Podría ser así, ¿no? Bueno, yo tengo... Ávila, ¿qué es lo que dijeron? Cuando hay dos congresistas en una región Estas son las oficinas que hay, estos son los cargos que hay Hay 20 cargos 10 para usted Y 10 para usted Repartidos equitativamente Nada más ¿Cuántas obras se le da a usted? Hay 18 obras para Piura 9 para usted Y 9 para usted Equitativamente en costos Muy bien ¿Me entiendes? Ese es saber compartir Por ejemplo, con Marvin En Lambayeque, ya Flores Se repartió con Marvin Marvin, que es de la Mayeque Y Flores también de la Mayeque Nita Y Nita Para... Ni para el uno, ni para el otro ¿Sí o no? Porque es grande En mi región de Tumbe se agarrao todo